Yo no sé dónde llevaron a María Esther, pues, pero a mí me llevaron a una de las celdas que habían en la parte superior del edificio de la policía central, que era una celda adentro de otra celda. Ahí así. Parece usted en medio para ver cómo es de... Por ahí los metían y ahí tenían que estar... Solo parados. Solo parados. Solo parados. Y a esa gente, ¿cada cuánto le llevaban comida? No, no se les daba. Y como en ese tiempo llegaban a preguntar por él y aquí no está, aquí no está y no se daba información. ¿Y cuando los encontraban muertos, qué hacían con ellos? Y los abotar en la noche. Aquí deben de estar los cuartos de tortura. Exactamente. Cabal salió uno acá. Aquí había unas pilas donde lo metían a uno a hacer la tortura. Y todo esto de acá. Sí, esto era. Me amarraron los dedos con unos alambres. Que los alambres se me metieron a los dedos. Allí fue donde me cortaron los dedos con ese alambre. Así colgado ellos decían que jamás iba a volver a curar. Esa noche recuerdo que empezaron las torturas y los golpes. Me llevaron desnudo a un lugar y ahí empezaron a golpearme. Y ahí fueron muchas de las torturas. Y ahí fue donde me cortaron los dedos con ese alambre.